En sus brazos, vamos a la madre creyente, amén. María la Turismo ha pegado con su corazón. 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 Padre María, ay Dios, con gran alegría, Dios te salve, que viva María, Padre María, ay Dios, sin dolor ni pena, en su beso vente, Dios te salve, Rey, Padre o Madre mía, ay Dios, reina y soberana, llévanos al cielo, que nuestra compañía, no nos desampague, ay Dios, y reina grosa, en el cielo riega, y en la tierra rosa, Padre María, ay Dios, gracia y concebida, llámale la mano, ay Dios, a todo el que quiera, Llámale abajo, del cielo a la tierra, hágale la mano, ay Dios, a todo el que quiera, Llámale abajo, del cielo a la tierra, hágale la mano, ay Dios, a todo el que quiera, Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 En el cielo, en el mar, en la tierra rosa. Gracias a María, gracias y concededad, concededad y gracia. Gracias a María, la 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 gracia. Yo le llamo el Señor, llamo cada nuestra, yo vuelve a los ojos, yo no soy tu sombra, yo no soy tu sombra, yo no soy tu sombra, yo no soy tu sombra. Yo lengo hecho lo llamo el Señor, llamo cada su sombra, yo no soy tu 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 sombra. La Virgen María, la Madre de Dios, juega con nosotros a Dios para que estemos vivos. Que no me alcanzar, que no me alcanzar, que yo la promesa, que yo le subco, que yo, que yo le subco, que yo le subco. Esta tarde con grande alegría Cándete a María sin dolor ni pena Yo en su beso deseo, adiós, Dios te salve reina Y adiós, Padre mía, reina y soledana Llevanos al cielo, adiós, Dios te muestra compañía Don no desampare, miren, mira, rosa Ven en el cielo, reña, adiós, Dios te muestra, Dios te muestra Pues a ver María, gracia y concebida Dios te salve María del Carmen Llenaré de gracia, Señora Dios te salve María del Carmen Llenaré de gracia, Señora Carmelita, Carmelita Ruega a Cristo por nuestro perdón Carmelita, Carmelita Ruega a Cristo por nuestro perdón Que el Señor es contigo María Bendita entre todas las mujeres Que el Señor es contigo María Bendita entre todas las mujeres Carmelita, Carmelita Ruega a Cristo por nuestro perdón Carmelita, Carmelita Ruega a Cristo por nuestro perdón Bendito el fruto, Señora De tu vientre, el niño Jesús Y bendito el fruto, Señora De tu vientre, el niño Jesús Carmelita, Carmelita Ruega a Cristo por nuestro perdón Carmelita, Carmelita Ruega a Cristo por nuestro perdón Santa madre Santa madre de Dios hecho hombre Ruega siempre por nosotros pecadores Carmelita Carmelita, carmelita, ruega Cristo por nuestro perdón. A su ahora y también, señora, en la hora de nuestra muerte. A su ahora y también, señora, en la hora de nuestra muerte. Carmelita, carmelita, ruega Cristo por nuestro perdón. 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 Carmelita, carmelita, ruega Cristo por nuestra muerte. Vamos a tener, pues ay Dios te sabe, hoy le renda el mar. Que misericordia, hoy hay dos cosas, que esperanza nuestra, pues ay Dios te sabe, pues a ti te amamos. Con los cielos de la vida que son final, oyendo y llorando, pues en el aire, la llena, pues Señor, ¡Ahora, por nada, nuestra, tu cuerpo es justo, y eres un gusto, en este deporte, me trajo, señora, ya es obvio, por ti, me trajo, señora, ya es obvio, Amén. 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 y 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 Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, que ha hablado, que ha hablado, que ha hablado en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, que ha hablado, que ha hablado, que ha hablado en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, que ha hablado, que ha hablado, que ha hablado en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, que ha hablado, que ha hablado en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, que ha hablado, que ha hablado en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, que ha hablado, que ha hablado en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, que ha hablado en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, que ha hablado en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, que ha hablado en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, que ha hablado en nuestra muerte. Amén. ¡Gracias! 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, y a lo mejor de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, y a lo mejor de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesidad de misericordia. Amén. Lleva al cielo a todas las almas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo fuerte! ¡Santo fuerte! ¡Santo inmortal! ¡Santo inmortal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santo fuerte! ¡Santo inmortal! ¡Santo inmortal! ¡Santo inmortal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga con nosotros! ¡Venga con nosotros! ¡Venga con nosotros! ¡Venga con nosotros! Amén. 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 Padre María, y gloria a todos los santos, y vasos a actuar en hoy el que le ría, y tu rosa en la mano, rezando el Ave María. Padre María, y gloria a todos los santos, y vasos a actuar en la mano, rezando el Ave María, y tu rosa en la mano, rezando el Ave María, y tu rosa en la mano, rezando el Ave María, y la gloria a todos los santos, y la gloria a todos los santos, y tu rosa en la mano, rezando el Ave María, y tu rosa en la mano, rezando el Ave María, y ah y ah 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 ¡Ay, mi tampoco! ¡Gracias! ¡Gracias!